A falta de dirección política dentro del mundo de la oposición venezolana hay una rebelión en cada una de las granjas, vale decir, en cada uno de los partidos que enfrentan al narcomadurismo y esto justamente es por falta de dirección y lastimosamente la oposición venezolana no ha aprendido a desaludar los entuertos que arma, las tramoyas que arma, que orquesta el narcomadurismo. Y al no saberlo hacer, obviamente desembocamos de derrotas en derrotas. Ahora bien, viene un proceso electoral regional y la oposición no tiene una estrategia común, sino que por el contrario cada quien quiere pescar en Río Revuelto, creyendo que se la está comiendo o resulta que son ingenuos o son cómplices. Saque usted de la conclusión que mejor le parezca. Lo importante es que los ciudadanos advirtamos del problema, que tenemos por delante una posibilidad de darle una estrategia al país, una derrota política al régimen y posiblemente una derrota electoral si logramos construir una narrativa y, por supuesto, una estrategia común, no solamente de cara a este proceso, sino de cara al desmantelamiento del régimen en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos tiempos.